Si nos quieren ver, estamos aquí con Uber Ares. ¿Se te cargó en ver Uber? No sé, es que se lo... A vos, por supuesto que sí, a mí no. Levantamos el rating con este entrevistado, no levantamos el rating. ¿Cómo estás, Juliana? Buen día, buen día a toda tu audiencia. Realmente con esto que estés transmitiendo en vivo, que ahora se ha hecho muy normal en las máquinas. ¿Viste? Sí, señor. En la historia hace todo un ruido, con esto que transmitimos en vivo. Dentro de poco van a compartir abiertamente con la televisión abierta, con todo tipo... Tal cual. Mira, Uber, yo te voy a contar una cosa. Que hoy en día, yo siempre lo vengo diciendo, antes, cuando vos querés hacer una nota a una persona, figura importante a nivel provincial, antes era imposible, porque no sabían ni quién eras vos. En cambio, hoy en día, entran al Facebook, leen qué es lo que haces, empiezan a investigar si realmente es verdad lo que vos estás diciendo y conseguís notas, Uber. Cosa que antes conseguían solamente aquellos que tenían respaldo, cadena 3, ni hablar primero. Pero veo que se está imponiendo. Ha sido muy bueno. A los clientes le están dando mucha bonita y realmente me parece que es interesante, porque primero, la radio siempre mantuvo un misterio. O sea, que no se veía, entonces la gente se imaginaba que el que hablaba al otro lado era alto. Era más lindo. La chica era linda. Y bueno, y hoy... Menos mal. Pero se le metí bien con un montón de cosas, también. O sea, tampoco es la gente que trabaja en la radio, es gente como cualquiera. Tal cual. Que tiene que actuar para eso y es su profesión y su trabajo y cobran un sueldo por eso. O sea, que... Nada más ni nada menos. Pero vos decís, Uber antes vos decías, che, qué lindo, será así. Después cuando te va generando como una gran expectativa, quizás por la voz, y cuando lo conoces una decepción. Mejor miren, no somos ellos, no hay más. No hay más. No hay más. No hay más. No voy a cambiar. No voy a cambiar. Con el correo de los años me voy a ir a cambiar. Por lo menos a las que a mí me pasan. Este vos sos joven todavía. Esta es la realidad. Bueno, Uber, si viene una actividad, decime primero en qué lugar lo vamos a hacer. ¿En qué campo lo van a hacer? El 11 de octubre, o sea, el jueves no este, el otro jueves, en el campo de Mario de Epol, a uno 13, 14 kilómetros, vos conoces el campo, ya lo he gastado otras veces. 13, 14 kilómetros de Hernando, de tierra hay unos 3.500 metros, más o menos. Es una charla a partir de las 14 horas. ¿Cuál es la intención? No, no, o sea, la intención, esto fue una idea del ingeniero de Aquino, del INTA de Villa María, que va otra persona a verlo para ver si hacemos una charla de riego en el campo de Epol. Cuando de Aquino viene con su señora, que también es ingeniera agrónoma y trabaja para el Ministerio de Agricultura de la Nación, y le contamos qué estábamos haciendo con las alfalfas, y entonces, no, o sea, que es lo muy importante, esto que estábamos haciendo con las alfalfas, no el riego. Claro, y se va a hacer riego también. Se va a hacer, sí, el problema es bastante extenso, pero la idea, cuando fue, él lo planteó en el INTA, y ha tenido repercusión, queríamos hacer una charla para 20, 30, creo que vamos a hacer entre 80 y 100. ¡Qué bueno! No va a haber, o sea, la gente se va a sentar en fardos, no va a haber proyecciones, sino un pizarrón, mucho intercambio, va a haber dinámica, porque después de la parte teórica vamos a ir al campo a ver cómo es una riego, vamos a ir a ver las alfalfas, se va a contar que las alfalfas que siembra de Epol son las alfalfas nacionales, producidas por el INTA, multiplicadas por otras empresas, pero producidas por el INTA, y después va a haber una, digamos, una muestra activa, donde va a haber una cegadora, una máquina que hace falso, una máquina que hace rollo, todo, ojalá el tiempo lo acompañe, obviamente, pero todo en el mismo periodo. Entonces la idea es mucha actividad, y al último, en el cierre, haremos unos choripanes y ahí haremos un intercambio de todo lo que vimos. Como van a ser, son bastantes charlas, van a ser muy ajustados los tiempos. Claro. Al último ya, porque cuando se haga de noche no podemos ver nada, pero charlas sí podemos charlas, lo vamos a hacer al truncalpón, o sea, todo bien telúrico, pero con muchas expectativas, ha despertado, va a haber gente de Rafaela, hay otra gente de Venado Tuerto, que ha visto el tema, nosotros le hemos avisado, y quieren ver por qué es una forma de un cultivo distinto a la soja y el maíz, rentable, que conserve el recurso, y no contaminante el medio ambiente. Un montón de factores. ¿Cuánto hace que lo hace Mario de Apola? Que tiene el riego hace 20 años, y que hace esto de, más o menos, debe hacer unos 10 años, más o menos, que está con este producto de Alfa. Bueno, y esto, ¿se pone en evidencia las nuevas tecnologías, Uber? Sí, las nuevas tecnologías, desde el punto de vista de la reducción del uso de agroquímicos y fertilizantes, o sea, un poco la idea, vos sabés que has estado participando en muchas reuniones de esta, la idea es, ¿se puede producir distinto? Sí, se puede producir distinto. ¿Lo otro es malo y esto es bueno? No, ni lo otro es malo, ni esto es bueno. Son dos alternativas de producciones distintas. Uno elige un camino, otro elige otro camino. Pero, yo creo que un poco la tendencia en el mundo es tratar de que el recurso no se agote, sino que, al contrario, se mejore, se crezca, y no que tengamos destruyendo recursos suelos y que después no tengamos producciones. Entonces, acá lo que tratamos es mantener las producciones en el tiempo y no bajar los rendimientos. Bueno, un poco esa es la idea de trabajo. La vida es el suelo, un suelo sano. ¿Cuál es el suelo sano, Uber? ¿El suelo sano? ¿Cómo me doy cuenta, simple vista, que el suelo es sano? Un alambrado viejo, abajo es todo suelo sano. Un bosque, el que no ha sido, que no ha estado el hombre, es un suelo sano. Y aparte, compararlo, yo creo que te lo he dicho otras veces, compararlo con una persona. Una persona sana no se enferma, un suelo sano no se enferma. No se enferma las plantas y no se funde el suelo. Pero yo le decía a un muchacho que hace quinta, la carne armada, le digo que piense el suelo como nosotros. Si lo mismo de agua, no tiene aire, se muere. Si no tiene aire, se muere. Si no tiene bicho, se muere. O sea, uno tiene que el suelo darle el agua que necesita, pero no inundar. ¿Viste que cuando lo tienen las lechugas, llenan de agua, ¿viste? Si muero, la he hecho distancia, lo ahogaste. ¿Cómo se va a morir? Bueno, esto es lo mismo. Eso es todo igual que para la vida, la reflexión. El otro día encontraba una moraleja que comparaba. Le di tanta agua a la planta que se murió. Bueno, ¿cuál es la moraleja? Que no hay que dar en abundancia. Exacto. En todos los aspectos de la vida, eso es negativo. Exacto, Manuel. La idea es... Lo pueden trasladar a la parte que quieran. A la que quieran. A la que quieran, normalmente. Sí, sí. Pero bueno, va a estar el Inter Manfredi, va a estar el director de Inter Manfredi, va a estar Daniel Basigalú, que es lo máximo que hay en Alfalfa en Sudamérica, y va a ser el segundo internacional mundial, también del Inter. O sea, quizá nosotros arrancamos como una cosa de amigos, y han tomado una trascendencia que ojalá, bueno, sigo para la gente, lo que nosotros queremos mostrar es lo que se está haciendo nada más, o sea, en esto, y después mostrar el proyecto de este grupo de gente acá de Hernando, que están haciendo esos fardos, que es un poquito de foto. O sea, mostramos cosas que hacemos acá en Hernando. O sea, no vinieron del exterior, ni están con las multinacionales, sino que estamos trabajando en la alternativa productiva, que conservan el recurso, y que se pueden hacer. Entonces, me parece importante para trabajar. Bueno, a ver qué es lo que me había notado. Alfalfa, riego, asociativismo y tecnología es un solo sano. Algunos nombres, que ya lo citaste, ingeniero Sergio De Quino, Aquiles Salinas, Daniel Basigalú, que ya lo nombraste. Y va a estar Ruiz y dice, Fosco, yo lo conozco. Vos lo conocés porque... Lo conozco y vino acá a casa. Claro, porque él es un poco el que en mi inicio lo hace úmico y fúrmico, ¿me entendés? Claro. Él es el que me enseñó y él un poco el conocerte. Yo hice más el desarrollo extensivo y él sí el desarrollo del producto. O sea, que sí va a estar él. Bueno, cuando le dije, se puso muy contento porque es un poco, este tipo de tecnología cuesta mucho y por lo menos. O sea, cuesta porque va en contra de los negocios normales. Entonces, como sale dentro de los negocios normales, es como las medicinas alternativas, viste, que siempre hay gente que las lleva y gente que habla en contra. Yo digo que no hay que habla en contra. Alguien no elige un sistema, otro elige el sistema. No, no se contraponen. Son dos alternativas distintas. Hay gente que le gusta ser vegetariana y vos podés estar de acuerdo, no, pero él hay que respetarlo. Y si le gusta ser vegano y si le gusta comer carne, le gusta comer carne. Y bueno, cada cual elige su forma. Y esto en la producción pasa lo mismo. O sea, no tenemos que ser tan fundamentalistas. Si no, nos lleva a esas grietas como era tan de moda que no lleva a nada. O sea, no lleva a que hablemos mal del otro. No es que hablemos mal de nadie. O sea, son distintas formas de producir. Todas son muy buenas. Esta es una tecnología que se llama Campi. No, Campi es una marca. Campi es una marca. Es una tecnología de trabajar con ácido úmico y fúrbico. O sea, tratar de que y ácido úmico y fúrbico y material orgánica. Sí. Por razón por la cual, si yo levanto mejor el suelo a través de esto, de la aplicación de ácido úmico y fúrbico, hace que mejore el suelo, mejore la producción y tengo menos posibilidad de tener la índice tónica. Mario Depor no controla ni pulgones ni zoques de alfalfa y de hace 3 o 4 años. ¿No controla nada? Nada. Si la plaga existe, sí, pero no produce un daño para controlarla. Ah, mira vos. Son cosas que se logran con... ¿Te acordás de notas dichosas los que creyeron sin ver? Así era la notas dedicada a Mario Depor y a Julio Barro. ¿Te acordás? ¿Te acordás de notas y sin título? Bueno, ahí está. Sí, esas cosas uno no se puede olvidar. Bueno, entonces reiteramos, ¿puede ir cualquier persona que quiera participar? Fundamentalmente, sí. ¿Que es interesante el tema? Claro, porque no vamos a hablar de agroquímicos, no va a haber empresas multinacionales si no vamos a contar lo que estamos haciendo. O sea, tiene que interesar el alfalfa porque de última va a haber alfalfa. No va a haber ni maíz, ni sorgo, ni trigo, ni nada. Alfalfa. O sea, la charla se va a basar específicamente en alfalfa. Si le interesa, bienvenido a todos porque lo organiza el INTA, nosotros somos partícipes, pero se enganchó de ellos, el INTA más bien se puso el frente, hace toda la difusión, bueno, y eso nos da, nos obliga. ¿Por qué antes iba a ser un charlista y te decía, amigo, ahora ya nos obliga? Tenemos que organizarnos un poco, ya están viendo cómo los georreferencias del campo en la gente llegan, va a estar carteleado la ruta donde tiene que entrar la gente, bueno, va a estar organizadito como para que sea una cosa bien hecha, bien hecha, pero bien hecha carera. Bueno, Uber, le deseamos todos los éxitos para esto, vamos a reiterar, jueves 11 de octubre, este jueves no el otro, a la hora 14, se va a ir hasta medio tarde porque el sueño va a hablar mucho, además ya dice científico cada tema. Sí, lo que le pedimos a la gente que sea lo más puntual posible porque está diciendo vos, o sea, se hace noche, otra cosa, ¿qué pasa si está el tiempo feo? Sí. Nosotros podemos, depende de cuánto llueve se puede hacer lo mismo, porque por ahí no podemos hacer la parte activa, pero podemos hacer toda la parte teórica y albergar algunas cosas. El día antes vamos a decidir, porque hay unos problemas que están dando lluvia para ese día, porque si la lluvia es grande y que arreglamos los caminos, obviamente no vamos a entrar con un montón de vehículos para arreglar los caminos, o sea que el día antes vamos a confirmar si por alguna cosa se tiene que suspender, pero esperamos que no y que se pueda dar a cabo porque hay mucha intuición. Bueno, ¿te querés quedar un ratito más? Así charlando de otras cosas. ¿De qué? ¿Una se queda el momento? De actualidad, de actualidad. Dale, la gente que dice rating ahí, sí, sí, dice que se quede. No, cinco minutitos. Cinco minutitos más. Bueno, aprovechamos también para poder hablar de otros temas con Uber que siempre decimos que nos parece importante porque si vos una persona ¿cuántos años tenés trabajando en el campo? de toda la vida pero también como ingeniero Uber. Desde el diciembre del año 77. Desde diciembre del año 1977. Sacá la cuenta, sacá la cuenta. Bueno, sabe un poco. Aparte, claro, tal cual. Bueno, ¿cómo estamos actualmente Uber? ¿Qué me querés contar? Yo creo que en el campo viene un año muy complicado. Esta seca ha hecho mucho daño. La gente está bastante desfinanciada y como me has escuchado, yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto en las retenciones de ningún tipo que sea progresiva o no progresiva. O sea, para mí es el único país en el mundo donde fomentamos la retención. Me pueden buscar un montón de excusas que es para una ayuda, lo que sea, pero perjudican directamente el campo porque eso representa X porcentaje en distintas economías regionales los procesos son mucho más altos. sacar un reintegro, lo tengo explicado en el tema del money como perjudica también. Entonces, el sector europeuario va a poner la ficha nueva, el productor sabe trabajar, se están preparando, se están empezando a hacer maíz, se van a hacer soja, el tema del money viene para arriba. Esperamos que nos ayude el clima porque el productor siempre arriba todo lo que tiene para despejarlo adelante. Entonces, desde el punto de vista del precio internacional está más o menos bien, el tipo de cambio nos favorece, pero por otro lado nos perjudican con estas rutas ayer que lo han puesto. Yo veo un panorama alentador. ¿Alentador? Alentador. Como decir, no sé, dependemos del tiempo. Hasta el momento no lo veo nada, o sea, que no lo veo nada, pero cuando ves que han pasado dos pies, el otro día entre oliva y pan patatas pasó una granizada muy grande que al productor le llegó todo el trío que tenía y todo el garbanzo. O sea que ojalá tengamos totalmente no tan fuerte moviendo los bolsagres y que nos acompañe el clima para que haya una buena cosecha y que el productor se pueda recomponer. Porque el productor lo único que sabe es trabajar. Tal cual. Por otro lado, para hablar de distintos temas a ser rapidito, así no te quito tanto tiempo, el tema de los tambos. ¿Cómo están hoy en día? Un desastre. ¿Peor que antes? Peor que antes porque al levantar todos los insumos que casi usa el tambos son tan mal dólar porque lo más caro es la alimentación y está relacionado con el dólar y con los precios de los cereales. Entonces hoy tendríamos que estar cobrando alrededor de 9 a 10 pesos estamos cobrando 7, 50. O sea, que estamos perdiendo muchísimo dinero por mes hasta que se reivierta esto. Y no coinciden los precios de esos mercados que no hay un kilo de queso o un montón de plata y leche y nosotros nos pagamos muy poco. El sector tambero te diría que es uno de los más afectados en este tema, en esta situación. Pero realmente... Pero no he tenido políticas que hayan mejorado con la agricultura. Sí, pero aparte mucho diálogo. Me parece barrio. Antes no teníamos diálogo, ahora tenemos diálogo. diálogo solo. Sí, claro. Podemos hablar un montón de veces, pero si no tenemos soluciones como que estamos hablando en el desierto. Si hablamos con otro pero nadie... O sea, no avanzamos en este tema. yo creo que... ¿Qué tiene que hacer el gobierno? no es tan sencillo no es tan sencillo si no querés intervenir o que no podés poner subsidios pero acá hay alguien entre medio que se queda con el bocado de Dios. No sé si es el supermercado o la industria, no sé, pero no puede haber tal desfasaje. que en el mundo el 30% del litro de leche fluida es el supermercado que cobre el producto. Aparte uno dice... Yo a veces cuando uno va a comprar la leche que es lo más básico, ¿no? Es como el principal alimento desde que vos decís el calcio, todo. Todo está ahí en la leche, ¿no? Y es carísimo. ¿Cuánto vale un litro de coca y cuánto vale un litro de leche? ¿Sale más caro? Claro, un litro de coca. Un poco más caro. Entonces vos decís el litro de coca que es un veneno y lo otro que es un alimento. Entonces, hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. Le podemos echar el pulmón de cosas, pero yo creo que en algún momento dado nosotros tendríamos que estar cobrados entre 25 y 30 centavos de dólares el litro de leche. Si tomamos 30 centavos de dólares tenemos que tener 12 pesos. Me parece una locura, te dije, entre 9 y 10 yo creo que el número pero estamos en 7, 7, 50, 8, estamos muy grandes. Entonces estamos casi 2 pesos por debajo de lo que también va a cobrar. Y todos los días vamos matando un poquito más al tambero que tiene explotaciones chicas que hace que la gente vea en el campo. Porque entonces todos los tamos se convierten en mega industrias que son mucho más contaminantes que no tiene gente en el campo sino que lo busca, lo lleva y lo trae. O sea, producimos cada vez más desarraigo, cosa que es preocupante. Es poco y eso es lo que después no hay retorno. No hay retorno prácticamente porque es una cuestión cultural. Y por último preguntarte porque hay un tema que hoy en día la gente dice en medio primero la sequía. Bueno, después dijeron vamos a ver cuáles son los sectores que se vieron perjudicados. Después se vienen las retenciones a nivel nacional pero la gente es la misma, digamos, allá si viene de la provincia o viene de la nación de donde viene es el que paga es el mismo. Y hay ahora lo de la ley de forestación provincial. y se está en condiciones para poder cumplir con este porcentaje que están exigiendo más allá de los beneficios que por ahí todo el mundo sabe que va a ser muy pero muy bueno desde el punto de vista del medio ambiente y la salud y demás pero hay que comprar por ejemplo una casa puede ser algo muy bueno pero tengo el plato o no tengo la plata esa sería la pregunta. Yo estoy de acuerdo con la idea de forestar no estoy de acuerdo con el foro que lo implementaron. ¿En qué aspecto? Ninguno porque vos no podés obligar la cantidad de dinero que tienen que gastar no tenemos vivieros provinciales que nos venden a plantar acordes para plantar hay un montón de cosas que no están claras ¿entendés? entonces yo creo que hubiese hecho el otro día alguien me comentaba y me pareció bastante interesante haber empezado decir bueno en 10 años vamos a forestar todo pero que empezamos las zonas problemas y concentremos los esfuerzos de las provincias de esas zonas acompañándolos ayudándolos poniendo en marcha los vivieros para hacerles destacas ¿por qué? porque si no tiene que hacer una inversión pero el producto no está en condiciones de hacerla o sea independiente de los beneficios es como si yo te digo mira poné toda la para el E que va a reducir el consumo pero si no tienes para comprarla vos decís sí yo pongo otra ese es el tema y la sanción es lo que preocupa también porque se te duplica el investimiento nobilero pero es una aberración es una aberración yo creo que por ahí me da la impresión que las leyes cuando me iban a explicar la granja yo después hablé con el chico le digo yo estuve en las cámaras trabajando me parece que tendría que haberse consenso más y haber hablado un poquito más cómo implementarla a través del tiempo para que todas la cumplan porque si no que hacemos leyes que después nadie controla los que la cumplen se sienten unos pavos y lo que no nos cumple se sienten unos pícaros entonces ¿por qué no hacemos leyes que podamos ir cumpliéndolo todo y decimos 10 años, 15 años logramos el objetivo pero tuvimos durante 10 años, 15 dejando que destruyeran los montes y no hicimos nada y ahora se nos va como o sea tenemos el mea culpa para lo que pasó antes destruimos todos los montes que había autóctonos y ahora queremos introducir ¿por qué no nos pusimos antes a trabajar para que no se destruyera todo y fuésemos contribuyentes a poco o sea estoy de acuerdo con la idea me encanta ese tipo de ley no estoy de acuerdo en mi implementación ni cómo se le iba a dar el tema de tenés ideas si han aumentado los costos de las plantas ahora planteles todo eso corre el dólar claro no tenemos viveros que produzcan entonces tenés que ir a comprar los viveros privados claro y si ¿cómo es la oferta de demanda? cuando sube la demanda aumenta el precio aumenta el precio entonces es muy distinto se diría que los viveros provinciales van a hacer estacas vos podés multiplicarlo que sale baratísimo lo haces en tu casa después habría que elegir yo creo que no hay tantos árboles para poner habría que elegir bien que hay analistas hay autóctones pero habría que verlo también ese tema hay que trabajarlo más pero no porque si no tiene que gastar una fortuna de plata la gente yo creo que la idea es buena la ley no está buena y la reglamentación me parece que es una barbaridad o sea estoy de acuerdo con la idea original estoy de acuerdo con la forestación no estoy de acuerdo con la implementación bueno la búsqueda del objetivo está bueno pero por ahí hay algunas cosas que habría que haberlas visto en el momento cuando se iba a votar cuando había que votar había que ver esto bueno muchas gracias muchas gracias todos los éxitos jueves 11 de octubre 14 horas en el campo del señor Mario de Polo va a estar señalado sobre la ruta en 10 kilómetros de la ruta donde se cambia para patata va a haber toda una cartelería para que la gente sepa donde tiene que bajar buenísimo está limitada a servir por supuesto vamos a tratar de ser bien así que me voy a ir de zapatillas por supuesto no voy de tacos viste de todos lados no 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 de zapatillas si no te lo quiero como para caminar bueno muchísimas gracias en serio buena estrella gracias gracias